Hola a todos, bienvenidos a otro video. En el día de mi historia en la isla holandesa de Sabah, en el Caribe, y hoy he tachado algo en la lista de deseos de todos los frikis de la aviación. Sabah es una pequeña isla de solo trece kilómetros cuadrados, y es un municipio especial de los Países Bajos. Su capital se llama The Gotham, que es quizás el nombre de ciudad capital más encantador que he conocido. La pista aquí tiene solo cuatrocientos metros de largo, y es la pista comercial más corta del mundo. Precientemente publiqué un video donde volé desde Doha en Qatar. La pista de Sabah encaja en esa unas doce veces, y con espacio de soba. En este video estaré haciendo un viaje de un día desde la isla San Marte, el paraíso de la aviación del Caribe. Majovic está justo enfrente del umbral de la pista aquí, lo que brinda una oportunidad única de acercarse a muchos aviones, mientras despegan a la empresa. ¡Suscríbete al canal! El aeropuerto de San Martín todavía está muy dañado por el huracán Ida, que lo azotó en dos mil diecisiete. Todo el aeropuerto es muy improvisado, con masradores temporales y muchas zonas en construcción. Este video fue tomado justo antes, de la hora pico de aviones de fuselaje ancho por la tarde. Así que tuve mucha suerte en limitar las grandes multitudes, cuando volé en un 767 de American Airlines al día siguiente. Todo el piso superior del aeropuerto es inaccesible, entonces hay muy pocas instalaciones. No un salón ni todos deben abordar a través de la pista o un autobús. El Airbus A240 de Air France. Es actualmente el avión más grande en uso regular en San Martín. Incluso para este A340, debes usar las escaleras. Aquí no funcionan las mangas. San Martín es muy popular entre los turistas estadounidenses. Así que hay muchos vuelos aquí, y usando aviones relativamente grandes también. Y vuelo en el 767 de American fue el último en este tipo, porque la aerolínea retiró todos los 767 en las últimas semanas. Aunque si te perdiste volar el 767 de American, tengo que decirte que no te perdiste demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los parries solo llegan tres veces a la semana, pero los vuelos van y vienen varias veces al día, trayendo turistas y mercancías, y también algún que otro fanático de la aviación. Que los pilotos hagan bien las cosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 un flujo constante. Seguro y confiable de turistas, ingresos y suministros. Son solo 12 minutos de vuelo desde San Martín, pero realmente es una isla única cuyo carácter depende de la aviación. Música 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 Esta excursión de un día me costó unos 200 dólares estadounidenses y de vuelta. Así que definitivamente no es barato volar aquí, pero vale la pena si puedes justificar el gasto. Solo hay una pista de aterrizaje más corta del mundo, y me alegra haberla conocido. Música Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Música